Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de Dell que está en una división supremamente interesante. Cuéntanos un poco sobre ti y lo que haces. Hola mi nombre es Francisco Santana, soy el gerente de producto de Alienware y de gaming para Dell. Llevo trabajando en Alienware casi 15 años, inclusive trabajaba en Alienware desde antes que Dell compraba la compañía en Miami. Hoy vengo a presentarles las nuevas computadoras que vamos a estar lanzando en el mercado de Colombia. Estamos muy orgullosos de venir ya formalmente a Colombia y enseñarles estos productos que son increíbles. Una historia, Alienware es una compañía que lleva 20 años en el mercado de gaming. Inició en Miami en 1996 por Alex Águila y Nelson González. Empezaron a armar computadoras para gaming para sus amigos y de ahí la compañía ha crecido gigantescamente. Muchas de las cosas que existen ahora en el mercado, nosotros ayudamos a desarrollarlas o colaboramos con Nvidia, Intel y diversas otras compañías para desarrollarlas. Esta computadora que tienen aquí... Pero espérate, antes de que entremos ahí, cuéntanos un poco sobre el mercado de los gamers. Ah bueno, el mercado en América Latina está creciendo... ¿Qué tan grande es? Es como 200 mil, te estoy hablando toda América Latina, es un mercado como de 200 mil laptops para gaming. Es lo que se espera vender en toda América Latina sin incluir Brasil. Esto es América Latina de habla hispana. Está creciendo a un ritmo de como 5% a 8% dependiendo del país. Año tras año. Año tras año, sí. Y se espera que siga creciendo. Muchas de las cosas que están impulsando ahorita el mercado son esports, que ya hay mucha gente que está entrando en las competencias profesionales de videojuegos. Ya hay equipos profesionales de fútbol que tienen su equipo de esports. Por ejemplo, en México está el América, el Guadalajara, el River Plate. Ya tienen equipos que juegan en ligas profesionales de esports. En Estados Unidos, por ejemplo, la NBA ya tiene su liga de esports. En Miami Heat tiene un equipo de esports, el Orlando Magic. También se hacen torneos en Madden, de fútbol americano. Y en FIFA también se han organizado muchos torneos. Entonces, todo eso está impulsando mucho el crecimiento del mundo de gamers en PC, aparte del rendimiento que te ofrece una PC contra una consola. Le puedes actualizar una PC. Las tarjetas de video que vienen dentro de la PC son mucho más potentes que una consola. Tienen realidad virtual en 1080p. Las pantallas llegan hasta 4K. Puedes conectar tres monitores, cuatro monitores. Y ahora que hablamos de eso, ¿qué tan actualizables son, por ejemplo, estos PCs portátiles? Porque la mayoría de usuarios le tienen miedo a, como decimos acá localmente, meterle mano a un portátil. No, es muy fácil. Las computadoras de Alienware y Dell, de Dell Gaming, están hechas específicamente para que nuestros clientes puedan actualizarlas fácilmente. De hecho, al rato, cuando acabemos la demostración, te voy a mostrar cómo abrir las computadoras y qué tan fácil es tener acceso. Puedes actualizarle el disco duro, cambiarle el disco duro. Puedes cambiarle la memoria. Puedes cambiarle el Wi-Fi. Y esta específicamente, que tienes acá, se llama el Area 51M. Esta es la laptop más potente para gaming del mundo. No hay ninguna laptop como esta en todo el mundo. ¿Qué la hace tan especial? Primero, contestando a tu pregunta qué se puede actualizar. Esta laptop tiene procesadores de desktop de octava y novena generación. O sea, tiene un chipset como si tuvieras tu motherboard en el desktop. Le abres los ganchitos y sale el procesador. Entonces, puedes cambiar un procesador. Si compraste un procesador de Core i7 y quieres ponerle un Core i9, adelante lo puedes poner. Ya está todo el soporte térmico para hacer esas actualizaciones integrado en la computadora. Aparte de eso, se puede actualizar la tarjeta de video. Todas las laptops que hay en el mercado, inclusive esta, el chip de la tarjeta de video está soldado a la tarjeta madre. Esta, nosotros desarrollamos un PCB que tú puedes quitar y, bueno, lo tienes que comprar a Dell y Dell te va a dar otro PCB o va a ir un técnico a tu casa y te va a poder actualizar la tarjeta de video. O sea, me ahorro lo de la eGPU. Sí, no, no tiene eGPU, es tarjeta de video de Nvidia. Exacto, la tengo interna. No, tengo que comprar la caja, hacer todo el setup. No, 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 nada de eso. Nada de eso. Bueno, otra pregunta. Hablando con gamers que se desempeñan a nivel profesional, siempre nos decían que la máquina es supremamente importante. Es casi tan importante como la pericia del jugador. ¿Por qué es eso? Para todos los que no son tan conocedores de este... Bueno, sí, el rendimiento de tu computadora, si estás jugando a nivel esports profesional, es muy importante. Entre más potente sea tu computadora, que tengas un procesador Intel de octava a novena generación, Core i7 o Core i9, una pantalla, esta es una pantalla de 144 Hz, 1080, es de 300 nits, y tiene un color gamut de 72%. La forma en que estás jugando un juego en esports, tiene cuadros por segundo, ¿no? Como una película. Estás viendo, puedes jugar a 60 cuadros por segundo, 80, 100, entre más potencia tenga la pantalla y la tarjeta de video más rápido y más smooth, vas a poder jugar el juego. Entonces, puedes tener, reaccionar de una forma más rápida, con una tarjeta de video más potente que una persona que tiene una tarjeta de video de una generación anterior. Aparte de eso, el WiFi que tiene esta computadora es un Killer 802 AC, tiene dos antenas y tiene un internet, es un internet de 2.5 veces más potente que la generación anterior. ¿En qué te va a ayudar eso? Te va a reducir el latency, ¿no? Claro. Entonces, el latency es que tú estás disparando y te tardas un segundo más porque estás conectándote a un servidor o porque tu internet no es tan rápido. Eso te va a dar una ventaja competitiva y vas a poder disparar más rápido y matar a tus enemigos. Este, esa es otra ventaja. Algo único en esta computadora, que también ayuda a los gamers, tiene una cosa que se llama Toby Eye Tracking. Esto que se ve aquí, no sé si se vea muy bien el video. Sí, la barra. La barra. Tiene una luz infrarroja, que esa luz infrarroja a todo momento está viendo la posición de tus ojos con respecto a la pantalla. Entonces, tú vas a calibrar tus ojos con la pantalla y la computadora va a saber qué parte de la pantalla estás viendo a todo momento. En los juegos de disparar, usualmente para disparar tú tienes que mover el mouse y mueves la mira para ponerla donde quieres disparar. Con el Toby Eye Tracking únicamente vas a tener que ver a la persona donde quieres disparar y apretar el botón para disparar. Eso te va a ahorrar unos cuantos segundos y vas a ser mucho más exacto que alguien que no tiene eso. Entonces, es una ventaja competitiva para alguien que está haciendo esports. También sirve para desbloquear la ventaja del PC, ¿cierto? También. Y también tiene el Toby Eye Tracking. Bueno, ves que la pantalla como que baja de brillo y sube. Porque ahorita está activado el Toby Eye Tracking. Sirve para ahorrar batería. No está detectando que nadie está enfrente de la computadora. En cuanto detecta que estoy enfrente de la computadora, el brillo se sube y se queda todo el tiempo. Entonces, eso te ahorra batería. Aunque todos los gamers juegan, debes de estar jugando con el adaptador. Pero en caso de que no tengas el adaptador y estés en batería, te ahorra batería. Y también te hace un, cuando estás jugando un juego, te hace un mapa de las cosas que estabas viendo, ¿no? Entonces, tú puedes darte cuenta de dónde estabas viendo en cierto momento del juego que te mataron y te ayuda para mejorar tu rendimiento de juego la siguiente vez. Claro. Bueno, otra de las preguntas, porque muchas veces los gamers son jóvenes que no tienen el dinero para comprar la máquina directamente. Y seguramente los papás de ellos o el adulto responsable se está preguntando, ¿por qué debo comprar un Alienware y no otro? Bueno, Alienware, primero, llevamos más de 20 años en el mercado. Entonces, somos la compañía con más experiencia en el mercado. Todas nuestras computadoras vienen con un año de garantía. ¿Local? Sí. Ok. Y que incluye daños accidentales. O sea, pero otra vez uno por año. Si se te cae la computadora por accidente, no te tienes que preocupar. Llamas a Dell y Dell te la va a reparar. O sea, y viene incluida ya en el precio. Pero una vez por año. El accidente, sí. La garantía de que cualquier defecto de fabricación no es una vez por año, lo van a reparar. Pero los contra accidentes, sí. Nuestros componentes, la computadora está hecha de magnesio. Tiene un chasis de magnesio. La hace liviana. Para el tamaño de esta computadora, es una computadora liviana y súper resistente. Una computadora Alienware te va a durar años. Yo tengo una que es del 2010 y todavía funciona para gaming. Es una computadora que te va a durar muchísimos años. No se va a sobrecalentar. Tenemos un sistema de enfriamiento que se llama Crio V Technology 2.0. Es todo un sistema de enfriamiento muy robusto. Tiene unos ventiladores de cada lado. De cada lado tiene un ventilador. Ahorita yo te voy a abrir la tapa para que la veas. Estos ventiladores toman el aire frío de la parte de abajo de la computadora y lo sacan en la parte de atrás. Los ventiladores tienen 90 aspas cada ventilador. Y cada aspa mide menos de un milímetro. Mide .2 milímetros. ¿Y no es muy ruedoso? No. ¿No se siente? No, porque al hacer los ventiladores, las aspas de los ventiladores están delgadas. Hace que el ventilador tenga muy poca fricción con el aire y pueda mover el aire de una manera mucho más eficiente que otras computadoras. Las aletas de enfriamiento y todo el sistema de enfriamiento 100% de cobre. No usamos ninguna aleación. El cobre es uno de los metales que conducen mejor el calor y la electricidad en el mundo. Entonces vas a tener una garantía de que va a tener el mejor enfriamiento. Y las aspas de los ventiladores están hechos de un polímero líquido. Se llama Liquid Polymer Compact o algo así. Polímero líquido. Es resistente al fuego y es un metal que es muy maleado. Lo puedes moldear fácilmente. Entonces las aspas están curvas. Entonces eso te ayuda mucho a enfriar la computadora. Tenemos la última tecnología, los últimos procesadores de Intel, los últimos procesadores, tarjetas de video de Nvidia RTX 2060, 2070, 2080. Esta computadora le puedes hacer overclocking hasta 30 watts a la tarjeta de video, a la memoria y al procesador. Y tenemos un programa integrado dentro de la computadora que se llama Alienware Command Center, con el cual tú vas a poder hacer el overclocking de los procesadores de Alienware Command Center. El Command Center te va a servir, tiene varias librerías. Tú puedes administrar todos los juegos que están dentro de la computadora mediante estas librerías. Va a escanear todos los juegos que tiene. Bueno, ahorita no hay nada porque no ha escaneado. Pero tú vas a poder lanzar todos los juegos independientemente que sea de Origin, que sea de Steam o que sea de Epic. Porque hay varias plataformas donde puedes comprar los juegos, tú vas a poder tener todos tus juegos en un solo lugar. Puedes controlar también las luces de la computadora. Por ejemplo, vamos a poner aquí el teclado. Las luces, por ejemplo, ahí está el teclado. Si yo quiero cambiar el color del touchpad, puedo ponerlo aquí de color amarillo. Ya lo cambié. También podemos cambiar la parte de atrás. Tienes las luces en la parte de atrás de la computadora. Y el icono también. El icono también se puede cambiar de color. Este, ese lo voy a poner rojo. Ok. Y la parte de abajo lo pongo azul. Perfecto. Ahora, hablemos un poco del line-up que tienen acá y que va a llegar a Colombia. Bueno, el line-up que tenemos, vamos a vender el Área 51. Viene en dos colores. Este color viene en color negro y en color blanco. En color negro viene con teclado en español. O sea, tiene Ñ. Sí, esta es una muestra de nosotros. No tiene Ñ, pero la vamos a vender con Ñ. Listo. Pero él, la blanca nada más viene en inglés. Pero, ¿esta? Ok. Para Colombia. Ah, bueno, para Colombia nada más van a vender. Ah, bueno. O sea, esta la blanca la hay disponible, pero en inglés y no la vamos a traer. No la vamos a traer. Perdón. Ok. Perfecto. Perfecto. Este, y la que está ahí, esa es nuestra computadora más delgada de 15 pulgadas en la historia de Alienware. Es la Alienware M15. Viene igual con procesadores de Intel de octava generación i7 y tarjetas de video RTX 2060, 2070, 2080. Diferencias entre, bueno, es la primera computadora de 15 pulgadas que le metemos al teclado numérico. Diferencias entre estas computadoras. Este, como te dije, esta es la más potente del mundo. Actualizable, procesador y tarjeta de video. Esta no la puedes actualizar, el procesador y la tarjeta de video. Pero le puedes actualizar la memoria, el disco duro y el wifi. ¿Y se puede hacer overclocking en esta también? No, el overclocking nada más es en esta. Esta no tiene overclocking. Esta no tiene overclocking. Esta tiene G-Sync de NVIDIA y tiene el Tobi Eye Tracking, que es lo que te enseñé para los ojos. Esta no tiene G-Sync ni Tobi. Esta, el teclado, es RGB por tecla. Puedes cambiarle el color de las luces a cada tecla individualmente. Este, el teclado, el color se lo cambias por zona. El travel, que es la distancia que se mueve cada tecla cuando la aprietas. A los gamers les gustan mucho los teclados mecánicos. Sí, total. Oigan los otros. Sí. Entonces, los dos teclados son muy buenos. Este teclado tiene un travel más grande, tiene 2.2 milímetros, si no me mal recuerdo. Y este tiene 1.4 milímetros. ¿Por qué tiene menos este? Pues, obviamente, esta computadora es más delgadita. El mercado o la gente que quiera comprar esta computadora es el que quiera tener una computadora delgada, que sea muy portátil y que no pese nada, ¿no? Este es más para gente que quiera llevar su computadora a todas partes y este es para gente que tiene una estación para gaming que no va a estar moviendo su computadora mucho de un lado a otro. Bueno, y la última pregunta que yo creo que todo padre debe tener en la cabeza es ¿Los Alienware solamente funcionan para jugar o también puedo producir y consumir ahí? No, nuestro mercado no son únicamente gamers. Mucha gente la compra para hacer estadísticas porque tienen procesadores tan potentes que se ponen a correr modelos de estadística. La puedes usar en la universidad. No es una computadora para gamers únicamente. Tiene Office, Excel, viene con el Windows 10. Es una computadora normal con capacidades de potencia para jugar los juegos más exigentes del mercado. Pero la puedes comprar para ir a la escuela, para ir al trabajo. Nuestros clientes, como te dije, hacen estadística, streaming, muchos bloggers que se dedican a para el lifestyle de hacer videos y todo eso. Para hacer videos profesionales también las usen. Perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Gracias a ti. No, de nada. Gracias a ti.